Señoras y señores, nos vamos con la primera de la noche y este es un verdadera, una verdadera bomba. Ponte a grabar mi queridísimo Machacas porque José Ramón, sí, el señor Ramón Crisóstomo, sí, quien fuera hace algunos años vocalista de Pequeños Musical, habla en exclusiva con Se Prendió la Banda de su salida. Por fin, por fin, señoras y señores y antes que nadie, Ramón Crisóstomo habla con el equipo de Se Prendió la Banda y dice, tal cual, cuáles fueron las razones esenciales y sobre todo, pues las razones originales por las que él dejó de pertenecer a Pequeños Musical y lo que se viene porque platicó largo y tendido e incluso nos platicó que tuvo que, bueno, pues estuvo, pues lo detuvieron, estuvo detenido durante cuatro o cinco días ahí en Puente Grande a causa de Pequeños Musical. Vamos a escuchar esta entrevista que le realizó Mayra Patricia Rivera al señor Ramón Crisóstomo y así se expresó de Pequeños Musical. Mira, hubo un dinero que todavía me deben de unas fechas de tiempo pasado, de tocadas pasadas o de semanas que no me pagaban y se fueron acumulando. Yo estaba pidiendo ese dinero a Rogelio, que es el machuchón ahí, como dicen ya ahorita, el chido, el chido. Y me decían, no, sí, Ramón, tal día lo vemos y todo eso, ok. Pasaba ese día y nada. Y luego lo volví a decir, oye, ¿qué pasó, pues, la lana? Y no era un peso ni dos, la verdad, ¿no? No, no, lo vemos tal día, tal día. Entonces yo ya me empecé a incomodar y ya me hacían falta, creo, seis meses o cinco para terminar mi contrato. Total que fuimos a trabajar para allá, para el Karma. No recuerdo la fecha, pero sí la tengo ahí ya documentada. Para allá, para el Estado de México. Y ahí terminando el evento, vi que pasó, estuvimos platicando un ratito en la sala y vi que pasó Rogelio. Y en medio del autobús le dije, oye, ¿cuándo me vas a pagar mi dinero? Yo ya también un poquillo molesto, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el cual a mí me despidieron. O sea, ¿te despidieron a ti? Injustificadamente, por ese dinero. Y esto lo habías dicho antes, mi querido Ramón. No. Te voy a decir por qué no, porque la verdad no es complicado decir la verdad. Y la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Pero he escuchado tantas mentiras. Ahora, en un canal de televisión, estuve yo escuchando a un cuate. La verdad, yo no lo conozco. Y si él me conoce a mí, la verdad yo no me acuerdo. Pero estuvo diciendo que yo me creía más que Rogelio. Ya empezaron a... Y yo pienso, porque hubo un especial de ellos, ¿no? Entonces, ahí estuvieron ellos trabajando y todo eso. Entonces, este cuate, yo creo que... Diciendo que yo ya me empezaba a creer más que Rogelio. Que era yo bien creído. Y que, pues, este... O sea, que ya estaba yo con las alas. Pero, pues, a mí me las cortaron cuando ya estaba chiquito. Y eso no se han dado cuenta. No, no, y sigues con la misma humildad. Sí, entonces, este, ese fue, ese fue el motivo por el cual me despidieron. Y digo me despidieron porque en la oficina estaba, estaba Rogelio en su, en su escritorio. Y en unas sillas, a un costado, estaba Gerardo Franco y estaba Jorge, que toca el bajo. Estaba... Bueno, pues, estas son las palabras de Ramón Crisóstomo, quien fungió y quien fuera durante muchos, muchos años. Y sobre todo, parte importante de la discografía de Pequeños Musical como voz, de las voces principales de Pequeños. Así lo dijo, tal cual. Fue un asunto de dinero. Fue un asunto de que, pues, él exigía un pago que, al parecer, pues, nunca llegó. Pero no terminó la cosa ahí porque, en palabras de Ramón Crisóstomo, bueno, pues, las cosas no pararon ahí. Pues, tuvo que intervenir la cuestión de, pues, abogados y todo este tipo de situaciones. Y esto fue lo que comentó aquí a Se Prendió la Banda. Yo estaba de frente y ellos dos así. Y cuando, cuando íbamos a ir a un evento de Cricría, al Zócalo de la Ciudad de México. Yo me, me, me conversé con ellos, me fui a la junta un lunes, también tengo la fecha. Y, y ya, este, se fueron de vacaciones porque en esa semana no teníamos trabajo. Y al siguiente lunes nos vimos en la oficina y ahí estábamos ya platicando. Entonces, ya viendo que no me pagaban mi dinero y ya viendo, este, porque él me mandó unos WhatsApp, también yo aquí los tengo, por si algún día se llegan a ofrecer. Decir, ¿sabes qué, Ramón? ¿Listo para la junta de mañana? Y yo, no, sí, ¿cómo no? ¿Vas a traer a otro abogado? Y eso ya, yo ya le, ya fui yo rebobinando. Dije, ah, ya, ya sé para qué más o menos quiere un abogado. Le dije, no, es que siempre yo iba y quedábamos y ya sea de una manera o de otra. Pero siempre salíamos adelante con las cosas, ¿no? Y le dije, pues no, creo, ¿no? No creo, pues así le seguimos y así me fui. Entonces, ya íbamos a ir ese miércoles para él. Le dije, oye, entonces, como no llegamos a un acuerdo monetario ya de ninguna ni de la otra. Entonces, yo le dije, oye, ¿cuándo? ¿A qué horas vamos a salir a trabajar? Dice, no, tú ya no te vas, tú ya no vas a salir a trabajar. Y en ese momento yo le dije a Jera Franco y le dije a este, a Jorge. Le dije, escuchen bien lo que está diciendo Rogelio. Para que el día de mañana no vayan a decir que yo fui el que dejó a la banda. Que hubo un incumplimiento de contrato, ¿no? Exactamente. Y fue lo primerito que hicieron. Y así agachado. Y no me da pena decirlo. Así estaban los dos. Bueno, guau. Así estaban. Y no dijeron nada. Oye, ¿y tú no emprendiste acción legal? Sí. Porque hay un contrato sin realidad, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, este, pues es un patrimonio el que yo estoy peleando, ¿no? Para mí, para mis hijos, ¿verdad? Y, este, y pasaron, hay varios sucesos de que, también quiero que sepa la gente también que Rogelio y otro cuate y un señor Murillo, se juntaron los tres para hacerme un, una denuncia de un fraude genérico. Que me habían dado 200 mil pesos en efectivo y me habían dado un carro, un carro, este, último modelo, un Altima, un Máxima, no sé, que deportivo y que, quién sé, que yo dije, pues préstame lo que sea, para una vuelta. Eso se suponía que era para pagar lo que te debían. No, 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 eso fue porque yo, yo firmé un contrato con el señor Murillo, no me acuerdo de su nombre, y él sabía que yo tenía este contrato, pero ya este contrato yo ya lo había metido a conciliación, o sea que ya él ya me había despedido también. Entonces, no te pueden dejar o parar de trabajar. Entonces, este, Rogelio se prestó para ir a macizar esa, esa denuncia y, y también otra persona y también este, el señor Murillo, y estuve cuatro días detenido en el Puente Grande. Guau, bueno, pues ahí las palabras del señor Ramón Crisóstomo, quien, bueno, pues ya, pues se dedica, ya está, pues de manera como solista, él, su banda, ahí, este, pues haciendo presentaciones, él sigue, pues en la música muy presente, obviamente, pues fue parte fundamental, importantísima, por muchos años y por mucho tiempo de Pequeños Musical, una de las grandes voces, y bueno, pues él ahora continúa en este proyecto con su banda, con, espérame, déjenme busco por acá, es que se me va un poquito el nombre. Perla Negra, ¿no, Jonas? Sí, a ver, nada más, y su banda Perla Negra, exactamente, su banda, banda Perla Negra de Ramón Crisóstomo, él sigue con sus presentaciones, sigue por ahí, este, atendiendo a su público y bueno, pues sigue recibiendo todo el cariño de los fans porque fueron muchos años, fueron muchos años en los que estuvo ahí presentes en esta, pues, gran banda, de las bandas más importantes del regional mexicano, como es Pequeños Musical, y bueno, tal y cual como él lo dijo, pues no se supo mucho, no se platicó mucho del asunto, del por qué su salida tan, pues, precipitada de Pequeños Musical, como lo comentan en esta entrevista, pues le quedaban ya algunos meses para que se renovara su contrato, él exigió que se le pagara una, un dinero que se debía, y bueno, este fue el motivo por el cual, pues, pues, la agrupación Pequeños Musical, pues decidió, pues, prescindir de sus servicios. Pero esta parte, esto no termina aquí, porque hay una segunda parte, porque él habla de que estuvo detenido, así como lo escucharon en este último fragmento, cayó a Puente Grande, fue denunciado, estuvo varios días preso, y eso lo platicó aquí en exclusiva, hace prendió la banda. Pero bueno, vamos a tener una segunda parte, yo creo que el día de mañana vamos a traerles esta segunda parte, en donde nos platica, pues, cómo fue este proceso en el que, pues, fue detenido, sí, fue detenido por una denuncia, pues, por parte de varias personas, quienes lo señalaron de fraude, y bueno, pues, lamentablemente cae, bueno, queda detenido, y pues, sigue este proceso. Tal y como lo platicó también, pues, mencionó, pues, que continúa este litigio, él continúa peleando, sigue peleando, pues, que se le pague lo que realmente, pues, se le debe, y pues, terminar en Sanapaz la relación, bueno, ya terminó la relación, pero, pues, continuar así como con sus diferentes proyectos. Así lo comentó el señor Ramón Crisostro, como mañana no se pueden perder, mañana no se pueden perder la segunda parte de esta entrevista. Mi Machacas, párale de contar, por favor, vámonos a leer los mensajes que están llegando.